Hola chicos y chicos bienvenidas al canal, el día de hoy les traigo este maquillaje que tengo aquí Este maquillaje la verdad está muy de moda, el delineado azul, bueno por lo que yo he visto Y varias chicas me habían pedido un maquillaje con delineado azul y este es el delineado que estoy utilizando Es un delineado muy intenso, es un color azul royal, algo así Y bueno vamos a utilizar este, así que vamos a comenzar en esta de aquí La ceja está más producida en esta, esta es una ceja como que más sencilla, luego la vamos a retocar Ok, en este ojito lo que yo hice fue utilizar mi jumbo blanco este de NYX Ok, para que los colores sean un poquito más así, pero igual no aplique mucho, aplique solamente algo así Después de eso me puse a usar lo que es mi corrector Luego del lápiz este jumbo voy a utilizar un poquito de mi corrector Y lo vamos a aplicar aquí encima Esto va a hacer que se ponga un poquito más clarito Y el color Ahorita estoy sin uñas porque la verdad no me las he arreglado He estado muy ocupada y no he podido Así que ya luego después me hago las uñas Mientras voy a estar utilizando unas postizas, ok Bueno ya que tenemos nuestro ojo sin olvidarnos la parte de aquí abajo Porque es muy muy importante Ahora sí, la primera sombra que voy a utilizar es esta que se llama Roll Que es de MAC, que es una de mis sombras favoritas Pero la dejé de utilizar porque le empecé a dar este otro uso a otras brochitas también Bueno, vamos a utilizar esta brocha que la verdad a mí me encanta Y la voy a estar usando y aplicando en la cuenca Vamos a utilizarlo como sombra de transición Vamos a llevarla de aquí para allá, de aquí para allá Así Es muy fácil, a mí me gusta utilizar estos tipos de brochas Yo me la compré por Ebay y me costó bien baratita Y vamos a usar esta aquí A mí me encantan los tonos naranjas No sé ustedes, no sé ustedes, pero es un color que la verdad a mí me encanta Así que... Creo que hemos utilizado este color Vamos a utilizar la paleta de Jeffree Star Esta de aquí la que es la nueva Y voy a tomar este color que es como un marrón Lo voy a utilizar con esta misma brocha Pero solamente vamos a tomar la primera, la primera, bueno, como que digamos la puntita Entonces aquí vamos a agarrar esta partecita Como no tengo espejo estoy mirando mi pantallita Entonces vamos a utilizarlo un poquito más abajo Que lo que es la cuenca El hueso de la ceja No, aquí la cuenca Entonces le aplicamos este color que es más oscuro Y vuelvo a utilizar más este color Vamos a difuminar este color Como pueden ver Se hace más oscurito, pero no importa Porque lo que quiero es eso Pues que se note un poquito esa parte Ahora, de esta misma paleta de Jeffree Star Voy a tomar este color naranja Que es en un tono mate No se olviden chicas que hay sorteo en el canal Y también en el Instagram Por favor no se vayan a olvidar Incluso pueden compartir el video si es que gustan Claro, si es que gustan compartirlo lo pueden hacer Les voy a retocar un poquitín acá Para que sea más naranja Ok, luego que ya he hecho esto Vamos a utilizar esta sombra que me encanta Que es de Malibú Y esta de acá pues la verdad me gusta mucho Voy a tomarla con esta brocha que es plana Es un poco ancha Y la voy a estar usando en el hueso de la ceja Como todavía no he hecho mi ceja Entonces mi ceja la voy a retocar después Ustedes saben que yo hago diferente tipo de ceja A veces me la hago más sencilla A veces me la hago más dramática Pero el color que estoy utilizando En el hueso de la ceja Es como un tono piel Y la verdad que me gusta Porque ya no como que no Como que no se hace muy exagerado La luz que voy a poner en el hueso de la ceja Ahora voy a tomar lo que es mi Mi corrector Y voy a estar usando con un poco del mismo crayón Pero el crayón lo voy a poner aquí Si es que ustedes tienen el potecito Mejor todavía Pero si no tienen el potecito No hay ningún problema Entonces vamos a hacer aquí El cut Vamos a marcar el párpado Y vamos a marcarlo así con esta brochita Que es la que a mi me encanta Y la verdad me ha gustado Porque me vino en un set de brochas Que una tienda china me envió Y ustedes creo que lo vieron Porque en ese haul que hice Este me enviaron zapatos también incluso Y la verdad me ha gustado bastante Y bueno Así de esta manera Vieron No hay necesidad que acabes hasta aquí Porque lo importante que tenemos que hacer nosotros Es esta parte Esta zona Ok no hay ningún problema Aquí Ahora vamos a tomar lo que es la sombra naranja Que hemos estado aplicando La tercera sombra creo Esta Y vamos a aplicarlo aquí a toquecitos Que es el color que yo quiero Ahora si tú quieres utilizar un color más neo O más naranja Lo puedes hacer Pero a mi me gustó estas combinaciones Y utilizar variedades de sombras Ok Vieron que en esta partecita de acá Tiene como un pequeño ahumado Vieron Ok Aquí vamos a utilizar un poco de sombra marrón La misma que estoy usando aquí Para marcar un poquito este contraste Ok Vamos a utilizar la misma Y vamos a ubicarla aquí en esta esquinita Y vamos a meter el color Vamos a hacer así Vamos a ubicarlo acá Y luego lo vamos a hacer esta conexión Es como una forma de V Algo así Aquí Volvemos a utilizar el mismo color Si es que ustedes quieren centrar un poquito más el color Utilicen sus dedos No hay ningún problema Algo así Ok Hacemos este ahumado aquí Ahora En la parte De lo que es esta partecita Como pueden ver El color naranja No se nota así como que De kilómetros Y Pero de todas maneras Yo quise poner algo de brillo Esta parte la pueden omitir Pueden sacarle el brillo Pueden hacerlo mate Pueden ponerle otro color Como ustedes gustan Yo voy a poner estos brillos Que ustedes saben Que yo me los compré En ebay Y me costaron Súper Baratos La verdad A mi si me encantaron Estos brillos Porque No tienen nada Que enviar A otras marcas Y eso Que a la splash Me envió unos Ok Ya que tenemos esto Después de Vamos a usar el delineado Porque es la parte Que más suspenso Me da Bueno chicas Me quedo mirando A la pantalla Este Vamos a utilizar La misma sombra marrón Aquí abajo Como ya hemos puesto Un poco de corrector Entonces se nos va a hacer Más fácil Aquí No te vayas a preocupar Porque esta parte Está sucia Así que Se ha ensuciado De las sombras Pero lo podemos Limpiar ya luego Aquí en esta partecita Le puse un tono De este Que es como Un color ladrillo La paleta de Jeffree Star Me gusta mucho Aunque no me gusta El tipo este Pero no el chico Pero me gusta mucho Su Su sombra Ok Ubicamos este color acá Ahora voy a agarrar Una brocha Bien delgada Como esta Y vamos a tomar La sombra Que usamos En el párpado móvil Y vamos a empezar A difuminar Las orillas Para que No se note Así como que Tan Fuerte El color Pero vuelvo A tomar El color ladrillo Y lo vamos A ubicar acá Ahorita Escucho silencio Aquí Porque ahorita Mis hijas Se han encerrado Y como las tengo Acá en casa Porque están De vacaciones Imaginarán Ustedes Misma paleta De Jeffree Star Que es esta Vamos a tomar Un color doradito Y lo vamos A aplicar aquí Me encanta De lo que Más me gusta De estas paletas Es que Pigmentan muy bien Y eso Pues nadie se los quina Y le quita La verdad Ahora voy a utilizar Este de aquí Escrito Ok Ahora vamos a tomar Este delineador Que es de NYX Que es el que A mi me encanta Y pues Para esto si vamos a Acomodarnos Para eso Nuestro delineado Lo único que No puedo hablar Cuando delineo Lo único Es que No puedo Estar Hablando Cuando Lo estoy mirando De lejos La verdad No sé si Está bien El delineado Este es un color Azul Muy bonito Déjenme decirles Que está muy bonito Ok Algo así Entonces vamos a La colita Quiero que sea Súper finita Entonces vamos a Jalarlo Así Ok Ahora que ya hemos Hecho esto Vamos a esperar Que seque Y vamos a agarrar Una toallita Desmaquillante Y vamos a Limpiar Esta parte Y vamos a Limpiar aquí Vamos a pasar Máscara Es esta de PGT Y vamos a Aplicarlo Aquí en las Pestañas de abajo Vamos a pasar Regular Porque quiero que Si se noten Mis pelitos De las Pestañas de abajo No me paso mucho En la parte de arriba Creo que ustedes Ya lo han visto En muchas ocasiones Y la verdad Pues me gusta Como se ve Arriba Solamente paso Un poquito Que si no es porque De nada Gano Poner Lápiz negro Lo que es Aquí arribita Para que tengamos Para tener Mejor dicho Un mejor acabado Aquí arriba Igual acá Ya que tenemos Las cejas Ahora vamos a utilizar Estas pestañas Que son De Huda Y mi pegamento Que ya ustedes Lo conocen Y bueno Ya avancé A hacer mis cuernos Así que ahora Vamos con las pestañas Lo que voy a estar usando Es esta El día de hoy Estoy tratando De en cada tutorial Utilizar Diferentes productos Para que no se haga Lo mismo Ya que me habían pedido Que hiciera Con el rostro Completo Y eso Bueno Vamos a Yo voy a estar Utilizando Una esponjita Para difuminar Mi base Ya he probado Anteriormente Esta base Y me ha gustado Esto de aquí Me regalaron Cuando fui a México Y la verdad Si me gusta Ahora voy a estar Utilizando Este corrector De aquí Lo difuminamos Con la misma esponja Voy a sellar Con este polvito Antes de poner Mi Antes de hacer Mi contorno Adiós Vamos a utilizarlo Con la esponja Ok chicas Ya que Bien Ahora vamos a Hacer nuestro contorno Una de contornos Que voy a estar Utilizando Es la de Lure Me encanta Porque pigmenta Súper bien Esto de aquí Ahora si Voy a Retirar El polvo Que mi amor Que Voy a Agarrar Un poquito Y vamos a Aplicarlo Aquí en la nariz Un poquito Porque no me gusta Me ponen Casi nada Ahí Voy a retocar Un poquito La máscara Los pelos Están menos Chuecos Aquí Están menos Torcidos También Las costanitas Uy Ya se me pusieron Todas duras Voy a estar Utilizando Un rubor Del dólar Que es un tono Naranjita Algo así Un naranjita Bien Este Bien Sutil El iluminador Es de Mac Y es el Soft and Gentle Pueden poner Cualquiera Delinear Un poquitito Mis labios Con el Lápiz De Candy K Que es De Kylie Jenner Y pues La verdad Ustedes pueden Utilizar Cualquier labial Yo quiero Utilizar Algo Más Clarito Que es Como Un tono Naranjita O algo así Que es más bajo Como pueden ver Pero para mí Es importante Delinearlo Ya que Es un color Más clarito Que sea Para que le dé Un poquito De forma Ok Ahora chicas Estoy poniéndole El Este Delineador De La Splash Que es En En Brillos Y lo estoy poniendo Es Lo que me di cuenta Es Súper similar Al que apliqué Pero Este tiene Un poquito Más De 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 color Y este Lo voy a Estar aplicando Encima Para darle Más potencia Y aquí De De verdad A mi Si me gustó Y pues Bueno Chicas Ha sido Mi look De hoy Quiero hacerlo Con el cabello Recogido Porque la verdad Me muero De calor Aquí en Japón Está haciendo El calor Ya como que Más fuerte Y se siente Mucho Bochorno La verdad Está Demasi Disoportable Así que Decidí Acompañarlo Con un moñito Con una Pañueleta Bueno Ya la pañueleta La quise acompañar Pero Este Le quise Poner Pues Unos aretes Grandes Que estos de acá Tienen un tigre Y la verdad El labial Creo que Queda bien No lo veo mal El labial Creo que De ustedes Pueden cambiar El labial Si es que Ustedes gustan Pero yo quise Poner este Que es de la Splash Disculpenme Que me está dando Ganas de estornudar Este de aquí Se llama Charmed Este es un labial Bien bajito Pero ustedes Le pueden poner Cualquier otro Tipo de labial Y la verdad A mi me gustó Este maquillaje Muchísimas gracias Por habermelo pedido Le puse Este Este delineador Aparte del otro Pero Como que quedó bien Porque Lo veo como que Muy similar Y este de aquí Si le dio un poquito Más como de color Y la verdad Me gustó Aunque es un maquillaje Un poco dramático Pero como ya saben Ustedes A mi me encantan Los tonos Los maquillajes dramáticos Así que chicas Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje No le quise poner más cosas Porque ya como que Suficiente con los ojos Pero a mi me encantó Espero que ustedes También les haya gustado Y no te olvides Regalarme un dedito arriba Si te gusta este maquillaje Puedes compartirlo Suscríbete al canal Para más videos Acá abajo en la cajita De información Te voy a estar dejando Mi Instagram Mi Facebook Y mi Otro canal de vlog También Así que chicas Les mando un besito Muchísimas gracias Bye bye Chau 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 ¡Gracias!